Vamos a parar la pelota en este lunes en Punta de la M, vamos a relajarnos, a cambiar de clima y vamos a hablar de algo musical, algo muy bueno para la Argentina, algo que tiene una explicación, que por supuesto ha llamado poderosamente la atención. Se trata del trabajo de Melena Otero, quien es música, compositora en la República Argentina, que ha presentado esta sesión en vivo, tres canciones, Después de la Tormenta, denominado así, que es una sesión en vivo realizada íntegramente en el Teatro Empire de Buenos Aires y le vamos a dar la bienvenida a Punta de la M, precisamente a Melena Otero, para que nos cuente acerca de qué se trata Después de la Tormenta. Melena, Paco, te saluda, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, me gusta saludarte. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme aquí. Bueno, Melena, preguntarte lo primero, ¿qué es Después de la Tormenta? ¿Por qué tiene una explicación estas tres canciones que se realizaron allí en el Teatro Empire? Claro, Después de la Tormenta es un ciclo de canciones en vivo, tres canciones a un formato de sesión en vivo, que narran como después, la historia después de un conflicto, siempre narramos como el conflicto en sí mismo, y mi idea acá fue narrar justamente lo que pasa después, y cómo la gente resuelve ese conflicto. Entonces son tres canciones que apuntan a distintos momentos de la resolución de un conflicto. Este fue el primero que sacamos, que se llama Trenos desiertos, y esta semana va a salir el segundo, que se llama Rastros. Bueno, acerca de estas tres canciones, bueno, Trenos desiertos, como decías vos, que representa por ahí el reconocimiento del conflicto, después vendrán Rastros, y cómo va a cerrar esta historia de tres temas. Esta historia de tres temas cierra con pausa, que es el último tema, que es un tema tipo súper divertido, con una reflexión muy linda, que es que aunque las cosas sucedan un poco extrañas, siempre las respuestas están en nosotros y las tenemos que buscar adentro nuestro, y en ese recuerdo que tenemos. ¿Cómo fue la creación de esto? ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cómo se fue planeando y craneando hasta ponerla ya en práctica? Bueno, la idea surgió, yo trabajo en el Teatro Empire, soy acomodadora ahí, y el espacio es hermoso, y siempre me gustó como tenerlo en cuenta como para hacer un proyecto ahí. Y, por ejemplo, Trenos desiertos, yo ya tenía una canción que ya tenía hecha, y Pausa también. Y a mí me gusta como generar distintas historias con la combinación de las canciones, combinando distintas canciones se pueden generar distintas historias. Y tenía estas dos, y dije, le falta una en el medio para terminar de cerrar un ciclo así, y así compuse Rastros. Que es como el conflicto del cinismo. Claro. Te pregunto porque es algo que me ha llamado la atención. ¿Sos acomodadora en el Teatro Empire? ¿A su vez sos música y tenías todo el espacio para poder realizarlo? Como que era un sueño que se iba llevando y hasta tener la posibilidad. Claro. Yo trabajo ahí hace ya tres años más o menos, y nada, afortunadamente me prestaron el lugar, y lo pude realizar. ¿Con quién estuviste realizando esto, Melina? Bueno, esto está hecho con Joaquín Velázquez, es un piano, y tres coristas maravillosas, que son Sol Maldini, Sofía Ayala y Juli Caballero. En el equipo de audio tenemos a Estudio Rincón Alcina, que vino a grabar el teatro, y en la mezcla y el mastering a Agustina Laera, una amiga mía muy querida. Bien. ¿Cómo, preguntarte a nivel personal, cómo surge tu historia con la música? ¿Cuándo comenzaste? Bueno, yo comencé cuando era muy chiquita, de hecho mi mamá es directora de orquesta, así que siempre fui criada en música. Y cuando era chiquita empecé a hacer danza, mucho tiempo, hice como diez años de danza, y cuando estaba terminando el segundo le dije, yo no quiero hacer danza, yo quiero ser cantante. Y ahí empecé a estudiar canto. Y nada, y ahí sí, siempre me gustó más la música popular, eso lo voy a admitir. Y ahí seguí por ese camino, y encontré la composición de canciones, y me gustó. Y así que seguí por ese lado. Preguntarte, bueno, esto que decías vos, que siempre te gustó la música popular, pero te inclinaste hacia otros lados, esto también habla acerca del presente de muchos músicos, de ir cambiando de rumbo, de ir encontrando distintos horizontes y distintos lugares en donde cada uno se va sintiendo cómodo en distintos aspectos. Sí, totalmente. De hecho, ahora estoy haciendo un espectáculo que se llama Buenos Aires, Berlín, y es un espectáculo de cabaret que a mí me encanta, yo lo disfruto muchísimo. Entonces, para mí, indagar en diferentes aspectos del arte es súper enriquecedor, y poder llevar de un lado a otro. Para mí el arte no es un momento. Hago música popo, hago música clásica. Es todos a la vez y cómo se combinan todos esos a la vez. Para mí es maravilloso. Berlín, te pregunto porque veo que sos joven y que además tenés mucha ambición en cuanto a lo musical, en cuanto a lo artístico. ¿Ya estás planeando y craneando lo que viene después de todo esto? Bueno, ahora tenemos un concierto el 16 de septiembre en este mismo formato que grabamos en Lempir, de piano y coros, con más canciones, más canciones propias. También hay canciones de las coristas para que puedan escucharlas y disfrutar de ellas. Y después, no sé, sigo con este espectáculo y veré qué sucede. Por último, te consulto para aquellos que vayan a escuchar precisamente después de La Tormenta por primera vez. ¿Con qué se van a encontrar? Se van a encontrar con una sesión en vivo muy estética, donde la prioridad es la estética y donde todo está editado en base a lo que se quiere contar. Es una mezcla. Está hecho a cámara fija y emula películas viejas, pero con un toque moderno. Entonces se encuentra esa combinación de cosas, desde lo visual hasta lo sonoro, contando una historia. Melina, te agradecemos estos minutos con Puntal en la AM y, bueno, por supuesto, todos los éxitos para lo que viene en esta sesión, después de La Tormenta, en donde narra una historia. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Ha pasado con nosotros Melina Otero, bueno, cantante, compositora, que está presentando precisamente después de La Tormenta esta sesión en vivo de tres canciones, allí en el Teatro Empire en Buenos Aires. Así que nos vamos a ir a la pausa, escuchando un poquito de lo que ha sido esta sesión en vivo. Adiós. 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 Culpa de un amor